¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos Son los hilos mexicanos Aquí estamos Unidos a punto de pasar A culpa de pasar Seguimos aquí ¡Sí! ¡Venga! A la entrada Yo tengo esto ¡Vamos! ¡Vamos! Yo paso el film Yo tengo que trocar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a rirma ¡Vamos! ¡Vamos! y estamos llegando a la clausura 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!